tenemos una mala noticia bastante mala la verdad pero bueno primero que sepáis que cumple tres meses de vida y tres meses que llevan al santuario la mala noticia es que estamos esperando los resultados de una prueba y han llegado y ha salido que es positivo es decir tiene una enfermedad que es la artritis encefalitis caprina que es un virus que no tiene cura cuando son cuando afecta a bebés les provoca encefalitis y otra serie de cosas que tiene ella como espasmos y cositas así con lo cual bueno pues el pronóstico no es muy bueno entonces ella se encuentra bien la buena noticia es que ha pasado la fase más crítica normalmente no sobreviven los bebés con esa enfermedad pero ella lo ha conseguido pues básicamente porque estoy todo el día pendiente de ella entonces al final con si les ayudas a que coman a que todo esto si estás muy pendiente pues parece ser que sí que tiene más posibilidades como ella no sabemos cuánto bueno no sabemos cuánto tiempo va a vivir pero pero bueno el tiempo que esté va a estar súper bien y nada y bueno pues hoy ha comido anoche al final el tercer viernes no se lo comió eso no es no era muy bueno luego por la noche pues con mucha existencia se tomó 250 que está muy bien esta mañana se encontró mejor la verdad se ha tomado ya dos biberones ha estado comiendo alfantita está comiendo eno está muy activa por eso ahora están así que se acercan mucho verdad y nada entonces pues pues eso vamos a esto no es nada esto es que me hereditas de estado de frío que me lo he hecho ahí pues nada vamos a vamos casi a juego me podría haber puesto rosa también eso ahora pues lo que queda es estar muy pendientes y darles la mayor calidad de vida el mayor tiempo posible hasta que la enfermedad ya de la cara fuerte y bueno pues ahí ya se verá pero a mí me gusta estar con ellos en el día a día independientemente de esto nuestro problema no es esa enfermedad nuestro problema es que ya tiene que comer que tiene que estar bien hoy mañana y pasado con lo cual yo me centro en eso y para adelante vamos para adelante y tienes que ser muy cariño vale la coge que no puedo jugar con una bebé como ella que no puedo jugar con una bebé como ella y nada pues pues eso Violeta está muy bien lo bueno es que ella no ella no se ha enterado de esto entonces esto es una cosa que solo está en nuestro mundo en su mundo ella está ahora mismo no sé si está aquí en en mi brazo no está en un pradito verde corriendo ¿eh? o en mi brazo es en un pradito verde ¿eh? o en lo que sea anda mucho y bien lo que pasa es que cuando sale fuera se queda parada pero anda un montón ¿eh? ¿verdad que andas un montón? ahora te se da a lombril con este abrigo vamos a estar aquí un poco al solete que nos viene bien nos viene bien el solete ella solo quiere estar en el radiador pero el solete nos viene bien ¡eh!